que este año es el año cero, en donde realmente se demuestra, porque tampoco la cooperación quiere sentirse como la... porque hay veces que siente como que es la... que irrespeta el proceso y está forzando algo. Y nuestra intencionalidad, ahí si digo nuestra, no es forzar nada. Eso fue planteado por un congreso y fue solicitada cooperación. Entonces, si la piedra no permite, obviamente hay que decir, bueno, pues ustedes no... en el fondo no hay interés, o no es el momento, no sabemos. Pero hay que hablar ya, y eso no tiene que ver con ustedes solamente, ¿no? Eso tiene que ver con todo el proceso, con todo el proyecto. Sí, entiendo. Eso quería decir. Yo también, mire, yo recibo con mucha... es decir, yo sé que el compañero Charly, y lo que está diciendo usted, es perfectamente entendible, porque usted tiene que dar unos... es decir, mostrar unos resultados definitivamente, si no se hace. Nosotros hemos hecho el esfuerzo, mira, aquí hay unos... esto es solamente los que están afiliados de carne y hueso en la empresa donde yo laboro. Son cerca de unos 300 trabajadores. Hemos pasado, por eso, pero hemos pasado los pliegos para que hagan los descuentos y se han negado. Y al negarse tenemos que hacer unas acciones jurídicas. Estamos hoy jueves 17, visitando aquí la sede, la terminal, los compañeros Chialin, Patricio, aquí riéndonos con las bases, los conductores de contrafusa. Ahí está el presidente Francisco Mora. Y esperando aquí, haciendo el trabajo de base, visitando a los compañeros. Es la forma de tener contacto directo con la problemática de los compañeros de las bases. ... ... ... No se denunciar por nadie que... Pregunten quién es. Ustedes pueden preguntarle de los van y quién es Francisco Mora. Muchísimas gracias. ¿Qué están diciendo? ¡Ah! ¡Uy! 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 Sí. Un grupo de camioneros. Muchos hoy no trabajan por los comparendos que tienen, estando aquí con el compañero Lucho Álex Chilaer, hombre que salió en CMI la noticia, en Pregunta y a mí, en el paro camionero, afiliado a SNTT. Está hoy jueves 17 de marzo, reuniendo acá la salida en Fontibón, el grupo de cooperantes de FNB, Chial y compañero Patricio, y con los camioneros aquí que estuvieron en el paro, conductores de camiones que estuvieron en el paro.